Hola a todos y todas, hoy os vengo a enseñar mis 5 productos favoritos del mes de julio y vamos con el vídeo Bueno, el primer producto ya me lo conocéis es este producto de Revlon, el Salon Hits 11 Benefits tratamiento en crema sin aclarado, de uso diario trae 150 ml y es un producto que uso tanto en seco como mojado para el pelo me ayuda muchísimo a enredar me ha ayudado que se encrespe el pelo bastante y además te deja muy buen olor en el pelo la verdad es que este bote se me está acabando y me da mucha pena pero bueno, totalmente recomendable y es un producto favorito otro producto favorito es esta crema de manos de cristalinas, de delicias de frutas vale normalmente 2,99 la estoy usando este mes, la he empezado además con muy poquita cantidad vale para todas las manos huele como, a ver si os lo puedo describir como frutado y te da mucha hambre la verdad y te deja las manos bastante hidratadas con lo cual, recomendable también otro producto que estoy usando mucho este mes es la colonia de té verde de Iberrocher, no sé si lo podéis ver bien ahí se ve escrito verdad este spray, yo ya lo había probado el año pasado y este año pues he vuelto a repetir es una colonia que me encanta por el olor lo único malo que tiene es que no perdura mucho en el cuerpo pero huele muy bien no empalaga y es apta para cualquier ocasión y cualquier época, tanto verano como invierno otra cosita es una muestra pero que me está durando todo el mes es un serum para el pelo de LAS, el R&B lo utilizo a veces en compañía de este o sin él tanto en seco como mojado se usa de medios a puntas y me ha ayudado muchísimo a que las puntas no las tuviera tan mal y también a que yo la parte de abajo del pelo por tener meches, la tenía destrozada y me ha ayudado muchísimo a repararlo todavía me queda bastante cantidad porque es que además con un poquito de apera mucho y vamos, cuando pueda me lo compraré segundo porque está siendo un favorito, favoritísimo de este mes y por último una crema que he empezado que me está encantando es esta de Berrochel de Elixir 7.9 que trae una cantidad, me imagino que de 50 mililitros sí nada, es así, bastante liquidita con muy poquita cantidad te basta y además no notas el efecto inmediato sino después de varias horas ahora no cierra después de varias horas es cuando lo notas y notas que tu piel se está hidratando que está mucho más suave y vamos, ha sido un auténtico descubrimiento y está siendo mi favorita, favoritísima y bueno, hasta aquí el vídeo de productos favoritos como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí